Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Garal y esta es Anadara, y hoy estamos de celebración en Elder Scrolls Online, ya que el juego cumple 4 años. Y para conmemorar tan flamante aniversario, en Bethesda nos han preparado un evento especial que durará desde hoy 4 de abril hasta el día lunes 16 a las 4 de la tarde. ¿Queréis saber cómo comenzar el evento, las recompensas que incluye y cómo pueden obtenerse? ¿Sí? Pues no me enrollo más, vamos a ponernos cómodos, ¡que comenzamos! Pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a la Chrome Store y bajarnos la misión del evento, que es totalmente gratuita. Dicha misión nos requerirá encontrar al famoso Chef Don Olón, que está aquí a mi espalda. Si sois del Pacto, estará en Devon's Watch, si sois del Dominio en Vulker World, y si sois de Daggerfall, pues en Daggerfall. Una vez hablemos con este hombre, nos mandará a buscar unos cuantos ingredientes para su famosa tarta. No habrá que ir muy lejos, ya que los tendrá a su alrededor, tanto la miel como las bananas y la harina. Le damos los ingredientes, esperamos un poco y nos obsequiará con nuestra tarta de aniversario, que estará en la sección de mementos de nuestras colecciones. Pues bien, cada vez que usemos este memento, aparecerá delante de nosotros la susodicha tarta. Le damos a usar, nuestro personaje se comerá un trozo y ganaremos un bufo de doble experiencia durante dos horas que se apilará con cualquier otro del que estemos disfrutando. Como pociones de experiencia, ir de aventuras con un amigo o con nuestra pareja, etc. Recordad ir renovando este bufo cada cierto tiempo para no perderlo nunca. Y recordad también que la tarta solo nos proveerá del bufo mientras dure el evento. Una vez que se acabe, será lo que su propio nombre indica, un recuerdo. Bueno, pues además del bufo de experiencia, mientras dure el evento, cada vez que realicemos una misión diaria, obtendremos una caja especial de recompensa que nos puede proveer de diversos objetos. Las misiones diarias son aquellas que solo pueden realizarse una vez al día, para aquel que no lo sepa. Los NPCs que nos las dan, tendrán esta flechita verdosa en la cabeza. Y una vez las realicemos, tardarán 20 horas en renovarse. Hay dos libros en el lore del juego que nos informan de dónde podemos obtener estas misiones diarias. El primero ya debéis de tenerlo. Entrad en el menú, eat the journal, lore, y aquí lo tenéis. El segundo libro, que informa de más misiones diarias, está cerca de donde hablasteis con el chef Don Olón. En mi caso estaba justo aquí. En este segundo libro, se informa de aquellas misiones diarias que han ido apareciendo en el juego a través de los distintos DLCs que aún no existían cuando se publicó el primer libro. Información sobre todas las misiones diarias aparecen en estos dos libros, pero para algo estoy haciendo este vídeo informativo, así que os voy a decir cuáles son las misiones que cuentan para el evento. En principio, debería de ser cualquiera que fuese diaria, es decir, que solo se puede realizar una vez al día. Pero para más información, os llevo a estos lugares. Si viajáis a Mourhall, independientemente de vuestra facción, podéis hacer una misión en el gremio de magos. Otra en el gremio de luchadores. Hasta cuatro misiones en el gremio de los Undaunted. Y además de, por supuesto, las diarias de crafteo, que podéis obtenerla alrededor de la ermita de viaje rápido. En el mapa de Hughes Bayne, en la ciudad de Avas Landing, tenemos dos diarias. La Haze del gremio de ladrones y la que nos manda a alguna mazmorra o a matar a algún jefe mundial. En Gold Coast tenemos tres misiones. La de la hermandad oscura, la de Anvil y la de Kavach. En Rothgard tenemos tres misiones. La de los jefes mundiales, que se recoge aquí. La que nos manda a alguna mazmorra, que se recoge aquí. Además de la Maelstrom Arena, que yo diría que cuenta. En el mapa de Kraglorn, en la ciudad de Belcarth, tenemos misiones semanales que también cuentan para el evento. Y se recogen en esta posada. En Clockwalk City también hay un mínimo de dos misiones. Una que nos envía una mazmorra y otra que nos envía a matar a un jefe mundial. Estas se recogen en la plaza de la ciudad o los alrededores. Para los que dispongáis de Morrowind, en Vivek City también hay otro par de misiones diarias. Aunque no sé el número exacto, pues aún no me he hecho con el capítulo. Y por último también hay misiones PvP, como las de Cirodil, las arenas... Y aunque no sea en PvP, la mazmorra diaria aleatoria de los Undaunted también debería de contar. Una vez que realicéis alguna de estas misiones diarias, recibiréis, además de la recompensa normal, una caja de jubileo de aniversario. Cuando labráis, las recompensas que pueden caer son materiales de crafteo o, teniendo un poco de suerte, páginas de motifs difíciles de obtener, como son cualquiera de las moradas. Teniendo aún más suerte, podremos obtener páginas del motif exclusivo de este evento anual, el del World Gold. Así que no dejéis de hacer todas las misiones diarias que podáis o tendréis que comprar sus páginas a un precio muy caro una vez que finalice el evento o esperar hasta el año que viene para obtenerlo. Y hasta aquí este vídeo sobre toda la información del evento o de aniversario de Elder Scrolls Online. Espero que os haya resultado útil. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales oficiales, tanto en Twitter como en Instagram. Y que para todo lo demás, ahí tenéis la caja de comentarios. Y ya sabéis, hacedme el triple combo. Like, compartir y suscribir, que eso siempre ayuda a seguir subiendo contenido. No olvidéis también que podéis apoyar al canal comprando vuestros juegos a través del enlace de Instant Gaming que os he dejado en la descripción. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo, que tengáis un gran día y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!